Los modelos y colores de la vajilla actual ya no pasan por el clásico plato blanco y circular, sino que las opciones son infinitas, multicolores y a excelentes precios. Veamos qué pasa en Sofri respecto a estos productos. La novedad que está por ahora son los platos, los platos decorados para decorar, llevan para decorar las casas, para servirse la comida, son pintados a mano, esa es la novedad que hay por ahora. Oiga, pero pintados a mano, la gente tiende a servirse comida porque yo lo estuve viendo y son como muy coloridos. Sí, sí llevan para servirse la comida, me imagino que para ocasiones muy especiales llevan. Los clientes tampoco ya son los mismos, o sea, las mujeres, porque actualmente los hombres van a la par a elegir lo que quieren ver en su mesa. Cuando uno se sienta en la mesa le gusta que sea también novedoso lo que está viendo, como la comida, los platos que está, y también te ayuda a que el plato sea bonito, el plato que está, y las personas después digan, oh, qué bonita la vajilla del caldo que sirvió, la comida súper rica. ¿Sientes tú que la vajilla o de la forma que esté servido influye un poco en cómo saborea a la persona que está comiendo? Es que claro, todo entra por la vista, todo es así visual, nada, lo primero es lo primero visual. Lila, claro, un lila, un lila fuerte, que sea sobrio, no sea tan, tampoco tan como chillón. Para las damas sigue siendo una tradición la elección de la vajilla, sin embargo algunas parecen dejarle espacio a sus parejas a la hora de elegir. Me encanta porque además que cocina muy rico, así que sí, cocina muy rico, de hecho a veces cocina más que yo en la semana, porque por mi tiempo de profesora, es toda la semana que trabajo, él trabaja de eléctrico día por medio a veces, así que cocina muy rico, cuadrado, sí, cuadrado. ¿Cuál es tu fruto preferido? El pescado frito. Los precios son otro incentivo para que usted tenga una vajilla única y especial, ya que el costo es variable y conveniente. El más caro un juego de vajilla le sale como 52 mil pesos. ¿Y el más barato? El más barato, 12 mil 400. Las opciones para tener una mesa linda, sin gastar mucho, única y muy representativa de sus preferencias, no son difíciles de encontrar, solo tiene que tener paciencia, mirar y elegir.